3 Alberto Hola, buenos días Estamos aquí en Bosnia Estamos en Bosnia Y no me dejan irme de aquí, cariño El micro, el micro, el micro ¿Ahora empiezo? No me dejan irme de aquí Yo me quiero ir, pero no me dejan irme de aquí Entonces lo único que quiero hacer Te voy a decir una cosa, ¿vale? Hacer amor por detrás Por el callejón de la peste Entonces vamos a decirte Perdona, ¿otra vez empiezo? Vamos a decirte unas palabras, ¿vale? Un, dos, tres Enhorabuena Esta vez suerte Porque de cuerpo presente Llega la tecnología Enhorabuena Enhorabuena